No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de ti Callándome su sentimiento Amándote para mí No puedo sonreír Tragándome tu amor Estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Amor, decirles que nos queremos Dejar en el corazón Amor, por lo que yo te quiero Quiero, por lo que yo te quiero Amor, por lo que yo te quiero Tener que formarte Por lo que yo te quiero Amor, te he terminado así Guantelos, te quiero Ni él, ni tú, ni yo Sabemos renunciar Al juego de la mentira Maldita comodidad Voy a vivir la vida Un reto de la verdad ¡Huye, huye, huye! No puedo sonreír Tragándome tu amor Estamos enamorados Por lo que yo te quiero Por lo que yo te quiero Por lo que yo te quiero Amor, no puedo sonreír Para los piratas, la gente de talleres, instituto, amor, presente Por lo que yo te quiero, tendré que no sufrarme Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que conformarte Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así Por lo que yo te quiero, tendré que conformarte Por lo que yo te quiero, tendré que conformarte En el cuidado, me dice que te llame a llegar Pretendiendo saber tú quién estás No criticas mi manera de ser, mi forma de vestir Y mi trabajo, a ver si alguna vez te das cuenta De tus manías, ya no aguanto Parece que te gusta fingir y controlar todos mis pasos Y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Muy celosa Y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Muy celosa Hoy día que se pueda gritar Discutir en el bar O paseando Cualquier motivo basta intentar Que si alguien me habló Que si yo he mirado Critica mi manera de ser, mi forma de vestir Y mi trabajo A ver si alguna vez te das cuenta Que tus manías, ya no aguanto Parece que te gusta insistir Y controlar todos mis pasos Y todo porque tú eres celosa Y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Muy celosa Y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Muy celosa Tú, 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 eres celosa, porque tú, eres celosa, porque tú, eres celosa, muy celosa ¡Gracias! 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 Ya no te vayas mi amor Le pide ya por favor Y no le importa si ya Le esperará su marido Y de nuevo en ese cuarto Se resplendió tanto que la piel Se desgarran y se entregan A las ganas y al placer Amarillo llena al destino En unos justos caminos Y después de lo prohibido Cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa Tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto Veote Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa Dejo mi esposa Tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a verlos ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo Nunca he podido alejarme De ti, oíste José ¿Qué es, mona? El sol El sol está Está iluminando nuestros corazones Y va a todos los corazones de los bailarines C y ese Bailen Bailen, bailen, bailen ahí Primavera llegó Con rayos de sol Y el canto de los pájaros No despertó Suave brisa corrió Por la habitación Y una ventana entreabierta Cortinas movió Oh, oh, oh Tú y yo dormidos Aún Tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas y mimos Nos dimos amor Una mañana Esa Un nuevo sol Un nuevo día Día de dos Una mañana Un nuevo sol Una aventura Con el calor De nuestro amor Aguante, aguante Con música y la sangre Cuarteteando Vamos, José Adelante Vamos, mona Esa Rigo La noche Otra vez Mi mente aturdió Mientras Deseaba de nuevo Hacer temor Yo sentía Tu piel Y tú Mi respiración Y entre Cuatro paredes El tiempo pasó Tú y yo dormidos Aún Tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas Y mimos Nos dimos amor Una mañana Vamos Un nuevo sol Un nuevo día Día de dos Una mañana Un nuevo sol Una aventura Con el calor De nuestro amor José Que mona Aguante Con la música Y la sangre Lo mismo para vos Monita Grande Vamos Palma, palma, palma Vamos todos Un, dos, tres Un, dos, tres Buenas noches Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todas La gente presente Sin gusto estar Compartiendo esta tercera noche De Luna Pan Con tantos amigos Que han venido Gracias a la cadena 3 De Córdoba Gracias al señor Roni A Mario Pereira Gracias a todos ustedes Por estar aquí presente Y hacerle el cuarteto Una fiesta De todos Los argentinos Muchísimas gracias En serio De todo corazón Sin ustedes No podría ser El cuarteto Lo que es hoy Muchísimas gracias De parte de Rodrigo Y de todos estos cordobeses Que hace 10 años Que defendemos La música del cuarteto En Capital Federal Y en todo el país Gracias Gracias No es tan duro para mí, para mi casa, no es fuerte estar contigo, conociendo mi destino. No es tan duro para mí, para mi casa, no es fuerte estar contigo, conociendo mi destino. No es tan duro para mí, para mi casa, no es fuerte estar contigo, conociendo mi destino. No es tan duro para mí, para mi casa, no es fuerte estar contigo, conociendo mi destino. No es tan duro para mí, para mi casa, no es fuerte estar contigo, conociendo mi destino. No es fuerte estar contigo, conociendo mi destino. No es tan duro para mí, no es fuerte estar contigo, conociendo mi destino. No es tan duro para mí, para mi casa, no es fuerte estar contigo, conociendo mi destino. No es tan duro para mí, para mi casa, no es fuerte estar contigo, conociendo mi destino. No es tan duro para mí, para mi casa, no es fuerte estar contigo, conociendo mi destino. No es tan duro para mí, para mi casa, no es fuerte estar contigo, conociendo mi destino. No es tan duro para mí, para mi casa, no es fuerte estar contigo, conociendo mi destino. No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de movilizar ¿Por qué? Porque no encuentro algo para tomar Díganme, solo quiero saber No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Que estoy a punto de morir de ser Porque no encuentro algo para tomar Díganme, solo quiero saber ¡Vámonos! 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 ¡Arriba las palmitas! ¡Ahora! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! O si me da, me quiero es decir Porque no puedo ya calmar mi sed Esta ciudad parece un desierto Y si no hay vino no podemos tocar Díganme, solo quiero saber ¡Vámonos! 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 Se ha tomado todo el vino ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bailando todo el país El final de la música del cuarteto En este fin de año Bien, bien Bien, 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 bien, bien No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de sed Porque no encuentro algo para tomar Díganle eso, quiero saber Y él se ha tomado todo el vino Y él se ha tomado todo el vino Y él se ha tomado todo el vino ¡Fuera! ¡Fuera! Y si no me quieres decir Porque no puedo ya calmar mi sed Esta ciudad parece un desierto Y si no hay vino no podemos tocar ¡Fuera! Y él se ha tomado todo el vino Y él se ha tomado todo el vino Y él se ha tomado todo el vino Oh, 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 oh En una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad Con afán de ganar hacia cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande Viejo! Para el magia del mundo ahí En una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad Con afán de ganar hacia cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A poco que debutó ¡Paradón! ¡Paradón! La doce porque corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Sus sueños tenían una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo ¡Para el número uno del mundo! Me acusen los hombros Por ser el mejor Por no venderse jamás Al poder Enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó ¿Por qué no habría de hacerlo? La fama de ese Como una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido Para ser En su alto deseo Y usando otra vez Involucrando su vida Y es un partido Que un día El Diego está por ganar A poco que debutó ¡Paradón! 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 La dulce fue quien corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Sus sueños tenían una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Full alegría en el pueblo Lleno de gloria Es un suelo Olé, 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 Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, olé Y todo el pueblo que andó Parador, parador La voz en Juan Quimborio Parador, parador Su sueño tiene una estrella Y era alegórica en verdad Y todo el pueblo que andó Parador, parador Nació la mano de Dios Parador, parador Con alegría en el pueblo Rego de gloria este suelo Rego de gloria este suelo Rego de gloria Te quiero, Diego La mano de Dios Gracias Gracias Y ahora, ¿qué le decís a tu mujer? Mirá la hora, ¿qué hiciste? Que no te alcanza más el tiempo, me dijiste Seguro que ya tenés la mentirita preparada La pobre ya no te cree, así le digas la verdad Oime, ¿será que siempre hay trabajo retrasado? Mírame, quiero saber si en la oficina te quedas De esto sí que estás más que segura Que si es mentira, tú me dirás Te salió la jorobita, te salió la jorobita Puede ser que si empiezas a reaccionar Si mentiras se te irá Te salió la jorobita, te salió la jorobita Puede ser que si empiezas a reaccionar Si mentiras se te irá Ariel, amigo querido del alma Es un gusto cantar contigo Yo aquí, tú allá Esta canción con todo mi corazón Haga la que suena, Omar Junco Oime, ¿será que siempre hay trabajo retrasado? Mírame, quiero saber si en la oficina te quedas De esto sí que estás más que segura Que si es mentira, tú me dirás ¡Hey, hey! ¡Venga! ¡Eso! Y ahora, ¿qué le decís a tu mujer? Mirá la hora, ¿qué hiciste? Que no te alcanza más el tiempo Me dijiste, seguro Que ya tenés la mentirita preparada La pobre, ya no te cree Así le digas la verdad Oime, ¿será que siempre hay trabajo retrasado? Mírame, quiero saber si en la oficina te quedas De esto sí que estoy más que segura Que si es mentira, ya se verá Te salió la jorobita Te salió la jorobita Te salió la jorobita Puede ser que si empiezas a reaccionar Si mentiras se te irá Te salió la jorobita Te salió la jorobita Puede ser que si empezas a reaccionar No mintiendo se te irá ¿Gusta? ¡Venga! ¡Eso! Gracias Carlitos Mona Jiménez Por ser parte de este homenaje ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ella multimillonaria Y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de diez Historias 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 Más que historias son testimonios Que tenemos en esta música La música del Cuarteto de Córdoba Bella multimillonaria Y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas No lo podían creer Que una noche distraída Del baile se fue con él Ese vago atorrante Que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque Erizándole la piel Con chamullos elegantes Le pinto el mundo al revés Para que siempre lo banque De primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de ahí que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de ahí que dirán El amor puede más Puede más Puede más Puede más Puede más Puede más Una noche con su reina El pesado de la noche con su reina El pesado la fue un gil Pero rápido al careta De una cacheta La lujo o menos Al menos Y de la noche con su reina El pesado de la noche con su reina El pesado la noche con su reina Y de ahí que saiba A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más Mucho más, el amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más Puede más Vive al 840 en una calle bien fifí Y ella en una esquina espera con cualquiera irse a dormir Perfumada Margarita, la del pétalo del sí Que a la hora de la cita se deshoja por mí ¿Por qué? El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más Puede más ¡Ah! ¡¡Suscríbete al canalaceos! ¡Suscríbete! Es mío el gaso que se mete en tu casinerito Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gasito Donde pone loco nace un pocito Es mío el gaso que se mete en tu casinerito Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gasito Donde pone loco nace un pocito Hoy tus gallinas tienen pocitos Porque mi gallo es bien gallito Ahí en el barrio, toda esta envidia Tire mi gallo pa' que la sirva Es mío el gallo que se metió en tu casinerito Es mío el gallo que se metió en tu casinerito Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gacito Donde pone el ojo, lo hace un pochito Que se cuiden, que se cuiden las gallinitas Que se viene, que se viene Que se viene mi gallito Lleva, lleva Lleva, lleva Alegría, alegría, alegría para todos Buena Es mío el gallo que se metió en tu casinerito Es mío el gallo que se metió en tu casinerito Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gacito Donde pone el ojo, lo hace un pochito Es mío el gallo que se metió en tu casinerito Es mío el gallo que se metió en tu casinerito Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gacito Donde pone el ojo, lo hace un pochito Hoy tus gallinito, hoy tus gallinito Es mío el gallo que se metió en tu casinerito Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gacito Tenga cuidado con mi gacito Que se cuiden, que se cuiden las gallinitas Que se viene, que se viene Que se viene mi gacito Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gacito Muy tan señores, yo les quiero así contar Con muchísima emoción Donde nació mi canto Chispa fuera de piano, bajo y acordeón Así tocaba de olor, ritmo de cuarteto El pibetero, por los pueblos rolan Y a cuarteto de oro Le dieron música, alegría A mi ciudad, soy de la universidad De la alegría y el canto Le dieron música, alegría A mi ciudad, soy de la universidad Córdoba, te quiero tanto Soy cordobés Me gusta el vino y la cor Y lo tomo sin soda Porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas El ferné de la vida Malgrana sin pan Soy cordobés Y ando sin documento Porque llevo el acento De Córdoba capital Soy cordobés Me gusta el vino y la cor Y lo tomo sin soda Porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas Del ferné de la vida Malgrana sin pan Soy cordobés Y ando sin documento Porque lleva el acento Porque lleva el acento De Córdoba capital Como creyente yo le doy gracias a Dios Con esta bendición Que en la sangre llevamos Es todo el año Tuga, tuga de mejor Es nuestro rock and roll Y a la moneda la tramos Separa el luz Porque hay que descansar De todo lo que bailamos Y el martes en caravanados Otra vez Hay que lustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Y el martes en caravanados Otra vez Hay que lustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Soy cordobés Me desperdino en la joda Y lo tomo sin sobra Porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar Soy tanta cordobés ¿Dónde está la gloria? Buen jardín Espinosa Talla eres tú, lo ves Y si quieres Yo te llevo para el verde ¿Dónde están los celestes? Mi pirata cordobés De la ciudad De las mujeres más lindas Del perle de la birra No hay nada sin para Soy cordobés Y no me importa si es gorda Como el arco de Córdoba La quiero para bailar Soy cordobés Me desperdino en la joda Y lo tomo sin sobra Porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar De la ciudad De las mujeres más lindas Del perle de la birra Madurada sin par Soy cordobés Y ambos sin documentos Porque llevo el acento El acento Lo llevo como una marca registrada De... 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 De Córdoba Capita El orgullo de ser Cuando ves Y cuartetero Hasta los huevos Y luego... ¡Vamos!